señores, señores, amigos del Universal Deportes, un placer estar con Roberto Pérez Loarca, un un hombre que quienes conozcan Cruz Azul y quienes estén al tanto del fútbol mexicano, tanto para él como femenil, es un hombre que sabe mucho, sabe mucho, fue durante muchos años de portero en la máquina, en la época de de los dos mil, es parte del equipo de campeón en la Copa Libertadores, por ahí es parte de él, luego fue por muchos años auxiliar, auxiliar de varios directores técnicos de Cruz Azul, Enrique Mesa, por ahí Tomás Boy, no sé si Sergio Bueno por ahí también, y bueno, lo último que hizo el torneo pasado estuvo a cargo de del equipo femenil de Cruz Azul, al que la significó por primera vez a una alegría este este proyecto de Cruz Azul que que ha tardado mucho en en cuajar, en madurar, además es es culpable de de muchos chavos de fuerzas básicas de Cruz Azul, porque estuvo muy muy pegado a a la forma a la formación de muchos jugadores allá en Cruz Azul Hidalgo. ¿Cómo estás Beto? ¿Qué tal Edgar? Me da mucho gusto saludarte, a toda tu audiencia también, por supuesto, es un gusto. Pues ahorita disfrutando de la familia, como sabes, terminó por ahí en diciembre nuestro ciclo con con el equipo femenil, un reto diferente, complejo, muy bonito, y donde creo que entregamos buenas cuentas, a pesar de como como bien lo dices, es por ahí no se ha concretado del todo ese equipo en la institución, pero creemos que poco a poco se va a dar, y como dato adicional de todo lo que me decías, yo creo que soy el único profesor que ha pasado, que pasó por todas las categorías del club. Hoy le decir lo mejor a Joaquín Moreno, pues pues un gran amigo, que le vaya muy bien, pero yo pasé entrenamiento de porteros, en fuerzas básicas, en primer equipo, auxiliar en fuerzas básicas, auxiliar en primera división, estar en las veinte en fuerzas básicas, Cruz Azul Hidalgo, la femenil, es decir, un proceso muy muy bonito en la institución, y y bueno, pues es un gusto platicar contigo, y en particular de los porteros, que es algo que me apasiona, por supuesto, como el fútbol en general, pero en particular, pues los arqueros. Exactamente, porque Roberto, un gran portero, pero tuvo la la mala suerte de que, pues, en el mismo tiempo estaba un tal Oscar Pérez, un tal conejo, que bueno, que empezó a a figurar, y que bueno, no, no, no dio muchas chances de 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 jugar, pero ahí 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 tuviste tus partidos en en Copa Libertadores, Beto, en Liga, en Copa, o sea, una una carrera que que las pudiste disfrutar, ¿No? Sí, muy bonita, la verdad, mira, tú lo sabes, yo soy una persona de perfil bajo, realmente no me gusta aparecer, cuando ocurre algo desde mi etapa de formador en fuerzas básicas, con los porteros en primer equipo, y con los equipos sub veinte, Cruz Azul, Hidalgo, y femenil, pues que el malo sea yo, y no mis jugadores y jugadoras, este muchas situaciones que quizá para lo malo yo aparezca, porque pues esa es parte de nuestro rol como como responsables de un área, pero en general, pues, mi perfil es bajo, realmente no no aparezco mucho en esa en esa parte, pero muy contento porque como te platicaba, viví absolutamente todo lo que se puede vivir en un club, mundial de clubes, Copa Libertadores, este con cacá, copas, ligas, es decir, este, la verdad, un proceso muy bonito, entonces, hasta ahora que hay una pausa después de veinticinco años en la institución, estos seis meses reflexiono, y me parece que fue algo que yo creo que ni soñando lo hubiera, yo creído que me hubiese sucedido, entonces, pues bueno, disfrutarlo y esperar lo que siga, y por lo pronto, pues, este, platicar de un poco de esta parte de de lo que pasa en en esta gran institución, y y como bien lo dices, pues, de los de los arqueros, ¿no? Donde tuvimos muy poca participación, realmente el cone no nos dio mucha chance de jugar, pero particularmente yo creo que duré muchos años siendo suplente por esta parte que yo veo en estos dos jóvenes que están ahora peleando una la titularidad y la oportunidad en el club, como son Sebas Jurado y Andrés Budiño. Exactamente, por eso te hablábamos más que nada, porque también durante, cuando acaba tu carrera y empiezas a, empiezas a trabajar, este, con cuerpos técnicos, pues, eres uno de los entrenadores de porteros que más te profesionalizaste, creaste un, un especie de reglamento, de guía, hay para formar porteros en Cruz Azul, recuerdo bien aquellos tiempos, fuiste el culpable de que Jesús Corona tuviera un, un, como un segundo aire, este, en los entrenamientos, aunque te rías y aunque no, no quieras reconocer, fuiste el culpable, pero vamos a, a entrar a lo de, lo de Sebastián Jurado y Andrés Budiño, Beto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo notas esta cuestión? Hoy la portería de Cruz Azul, pasada la época de Corona, está en manos de dos jóvenes, de dos chavos, y creo que esto no se veía desde la época de, del Conejo de Guadarrama, allá por los noventas, ¿no? Más o menos, a metades de los noventas, eh, es demasiada presión ponerle a, a dos porteros jóvenes, este, una, una, la responsabilidad de cubrir una, una portería como la, 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 la de Cruz Azul, que es de un grande. Sí, sí, es mucha responsabilidad. La realidad es que sí es una gran responsabilidad. Hoy en día, eh, todos los jugadores en, en todas las posiciones están muy expuestos a todo, eh, a errores, eh, fuera y dentro de la cancha, que es lo que nos compete en este momento, y, y si es una presión, sobre todo estos cuatro equipos llamados grandes, siempre son sometidos a una presión extra. Eh, son aficiones donde incluso ganando no estás conforme, incluso llegando a finales y no la ganas, no estás conforme. Es decir, sí es una presión grande que, que genera precisamente estar en estos equipos, pero realmente también es un gran reto, es decir, eh, cuando tú ingresas al fútbol profesional e incluso desde niño, tú sueñas con estar quizá en tu equipo de tu ciudad, si no fuese uno de estos cuatro, eh, pero siempre ese sueño de estar en un equipo grande, porque sabes, mira, yo hace rato mencionabas cuando era yo parte del cuerpo técnico de Tomás Boy, auxiliar en paz descanse Tomás, y recuerdo que estábamos en Veracruz, y habíamos terminado un partido ya ya tarde, íbamos llegando al hotel ahí de la concentración para descansar y salir el otro día muy temprano, y decía Tomás, es increíble, este equipo no descansa, llegas, vas al aeropuerto, hay afición, sales del aeropuerto, hay afición, en el hotel hay afición, vas a salir al estadio, afición, dentro del estadio, fuera del estadio, es decir, es un amor muy grande el que se tiene para estas instituciones por parte de la afición, y yo creo que sí es una presión extra estar en estos equipos, pero pues al final de cuentas también es un, es una gran vitrina, es una gran oportunidad, porque te abre también muchas puertas en muchos lados, en otros equipos, y a nivel internacional, entonces, si es una presión, no está fácil, yo la vivía, yo quise, yo quisiera haber estado en un lugar como, como están ellos ahora, y, y así como estuvo Corona frenando un poco el progreso de estos dos jóvenes, también en mi caso fue el conejo, pero realmente tienes que saber y aprender a vivir con esa presión, no es simple, porque además es el puesto con mayor responsabilidad, porque hemos hablado mil veces que se puede equivocar cualquier otra zona, en un jugador, en, en, en X circunstancia, y regularmente, pues siempre hay alguien más atrás, en el caso del arquero no es así, y entonces siempre, los errores son, pues más vistos, ¿no? De alguna manera, entonces, si es una presión extra, estar en un equipo grande. ¿Cómo has visto el desempeño de estos muchachos, Beto? Ya al fin se fue Corona, tú lo has dicho, ¿no? Este, aunque se oiga peorativo o fuerte, frenar es una palabra que se utiliza en el fútbol, ¿no? Y Jesús defendió su puesto hasta donde pudo, y ya, acá, acabó saliendo. Pero hoy, hoy, hoy ya no está Corona, ¿no? Ya, hoy ya no está, este, yo creo que hasta mentalmente los muchachos saben que si se equivocan o si hay una baja de juego, ahí va a estar, este, el veterano para salir adelante y tomar la responsabilidad. Hoy ellos están solos, solos. Este, ¿cómo has visto su desempeño? ¿Se ha exagerado con ellos? ¿No se ha exagerado? Y en el caso de Sebastián, pues, muchos ya lo están hundiendo después de este partido del pasado sábado. ¿Están así o se está exagerando? Yo creo que se juntan dos factores muy importantes. Sí ha habido errores, eso pues es natural, incluso hasta normal, pero lo que no ayuda mucho es el paso del equipo, porque si estos errores, incluso una derrota en un clásico como, como el anterior, se da estando en otros puestos de clasificación, quizá pega menos. Quizá si fuera otro rival, incluso dolería menos, es decir, se notaría menos. El problema es que el paso del equipo o la marcha en estos últimos torneos, pues, no ha sido buena, entonces la afición está cansada, la afición está molesta, y pues, es lógico, y es entendible, y tienen toda la razón. Y a veces buscan culpables donde no los hay, y a veces los buscan donde sí los hay. Yo creo que no han corrido con esa fortuna, uno, de que el equipo marche en una posición más cómoda, y dos, que han sido errores muy puntuales contra equipos, pues, igual de representativos que el Cruz Azul, donde la realidad es que pareciera que se pagan y se cobran doble, ese tipo de situaciones. También es cierto, Edgar, que yo en su momento, desde que me dediqué a formar porteros en ese momento, yo recuerdo que cuando, por ejemplo, el tema de Memo Ochoa, siempre tuvo suplentes muy, muy, en casos muy similares como, como, como jurado y como, como guiño. Y algunos tuvieron sus chances, duraron quizá muy poquito, un torneo, dos. El problema cuando debuta hasta un joven, porque al final en ese puesto son jóvenes, no es nada más, ¿cómo te diré?, que debuten y que jueguen bien un torneo, son torneos cortos, es decir, a veces se les perdona todo en ese pequeño proceso, porque pues van iniciando, están estupiendo a un arquero, pues, de, 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 de leyenda, como puede ser Chuy Corona, como puede ser Memo, el mismo Sergio Bernal en Pumas, donde era muy cuestionado por, por técnica, pero para mí cumplió cabalmente, siendo varias veces campeón y demás. Entonces, siempre hay ese, ese cuestionamiento. El problema está en si sabes o si puedes superar estos obstáculos. ¿Qué no ayuda tampoco ahora? Esta situación de redes y de, y de prensa que, que pareciera que le gusta ver sangre, por decirlo de alguna manera, donde no, 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 no somos a veces tan objetivos, donde nos gana a veces la misma entraña de irle a un equipo o de meterle, como se dice ahí, salecita o limón a la herida, a veces por ganar adeptos, y, y, y me parece que estamos olvidando una parte muy importante que es, es la persona, donde, bueno, está bien, si se equivoca, pues el error se, se dice y se manifiesta, pero pareciera que queremos quedar bien con, 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 con la esa afición, o, 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 o irnos hacia donde va la ola, y yo me parece que ahí también son factores que vuelvo a insistir, no tienes un buen torneo, el equipo no pasa por un buen momento, pierdes ante el rival deportivamente más odiado, y cometes errores. Entonces, es un cúmulo, Edgar, de muchas pequeñas cosas que, que va siendo una, una bola muy grande, y que ahí, pues, se va a ver el verdadero temple de, de cada uno de ellos. Yo sí creo que han cometido errores, pero que es el, es el mejor momento donde ellos tienen que demostrar, pues, para qué están. Sí, sí, es, es complicado, pero todo esto que, que te comento, lo, lo empiezas a percibir y analizar desde otro lado, y no es tan simple la situación para, para ellos, pero me parece que los dos tienen la capacidad suficiente para, para salir. ¿Qué pasa? Que, bueno, habría que ver la parte mental, que es fundamental y cada vez es más importante en el fútbol, y a veces no queremos entenderlo, y ver cuál de los dos, según a lo que decida Joaquín, pues, pueda quedarse con, con el puesto y sobreponerse a estas situaciones. Eh, ¿cómo ves tú la cuestión de alternar? De alternar, este, desde la época de, del Tuca, este, dijo dos, dos partidos judiño, dos partidos jurado, y parece que, que Joaquín sigue bajo la misma tonica. Este, un portero tiene que jugar, un portero creo que es la parte, es el, es el más especialista de los que hay en el campo, y un portero, pues, mientras más partidos tengan, mientras más repita, pues, más seguro se siente. ¿Eso de alternar está bien, o es una cuestión que, que al final también les puede frenar, este, su confianza o su crecimiento? Mira, eh, regularmente te puedo decir que en un setenta, ochenta por ciento de los técnicos con los que me tocó ser auxiliar, o con, o yo mismo, porque yo también cuando tuve Cruz Azul Hidalgo, y, y este equipo último de la femenil, yo rotaba, pero porque rotaba, eh, algo parecido a lo que está haciendo ahora Joaquín y el Tuca, porque tenía porteras y porteros de un nivel muy parejito, o sea, decir, podría ser uno, podría ser otro, y en mi caso particular, yo siempre hablaba con, con ellos y ellas, y saben qué, la situación va a ser así, puede ser dos y dos, uno, tres, papá, papá, llegando a la guía, si, si se da la circunstancia, ya decidiré quién va más allá, pero también me tocó un torneo en Cruz Azul Hidalgo, donde elegía a, a un arquero que era Yair Peláez en ese momento, eh, es decir, no siempre las circunstancias son las mismas, y no siempre tienes a un Chuy Corona, a un Oscar Pérez, un Memo Choa, un Talavera, es decir, cuando tienes un, un portero que sobresale, porque realmente su calidad y su capacidad es, 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 es mayores, es una realidad, tampoco se está, eh, inventando nada, pues, sí, sí darle esa, esa regularidad, eh, una titularidad constante, yo no creo que sea como una regla ya establecida, pero sí creo también que quienes deciden dejar a un solo portero, por supuesto que están en, con toda razón y en todo derecho, porque también, como bien dices, eh, es importante que tu número uno te dé lo más importante que debe de generar un portero, que es confianza y seguridad en el arco, eso es lo más importante, si tú no partes de ahí, pues imagínate, ¿no? En cada llegada, como, como, como el equipo no, no está tranquilo, y, y cuando tú, como jugador de campo, sabes que te pueden llegar una o dos veces, pero tienes un alquero confiable, no tienes tanto problema, y sin embargo, si tú sabes que te pueden llegar una o dos veces, y que es un porcentaje muy alto de posibilidad de gol, pues entonces sí se genera esa desconfianza, entonces yo no creo que haya una regla como tal, eh, si habría que, yo en este caso, sí, los de muy parejos a los dos, el Gudiño es un, con un estilo más sobrio, eh, más, más de área, Sebas, más de reacción, más de lanzarse, es un poquito como más espectacular, pues llamarlo así, pero en general son, son muy parejos con los pies, bueno, ahora se equivocó Sebastián y y costó, pero también es un duelo parejo, a mí me dio gusto, yo te decía previo a entrar al aire, de que en Cruz Azul Hidalgo, yo varias veces me fue, bajó a apoyarnos, eh, Andrés Gudiño, y y con los pies se le complicaba salir jugando, a mí me gustaba sí o sí, eh, salir jugando y poner superadumérica desde la salida, y el portero es clave para para ese tipo de acciones, entonces ahí le costaba un poco, y yo vi su proceso de trabajo en la Noria, cómo lo lo fue mejorando, y hoy día lo veo bastante bien, eh, lo mismo Sebastián, es un tipo que yo desde los entrenamientos, desde que lo enfrentaba también con Cruz Azul Hidalgo en esos interescuadras, ahí en la institución, eh, pedía la pelota y y quiere salir jugando, es decir, eh, son porteros con condiciones un poco diferentes, pero muy parejos en términos generales, es decir, no es una decisión tan simple tampoco para Joaquín, pero al final, pues, este, si te decantas por por errores, también hay estadísticas, también hay análisis, y entonces sobre de eso también se puede tomar alguna determinación, ¿no? Hoy, hoy no solamente es la filmación de cada uno de los entrenamientos, eh, lo hacíamos desde aquel entonces, ahora que mencionaba, los drones, y eso es más que utilizábamos para ver elementos técnicos y tácticos, eh, en entrenamientos, y por supuesto en los partidos, y entonces, herramientas para tomar una decisión, y y poder decir, me inclino, eh, por tal, por esto, la tiene, es decir, no habría problema en que se incline por cualquiera de los dos. Eh, Sebastián Jurado, lamentablemente, está pasando la historia como el portero de aquella goleada de 7 a 0, lamentablemente, este, hoy vuelve a vuelve a tener este, este partido, lo vuelven a a a golear, bueno, o simplemente le dio tantos goles. Recuperar a Sebastián Jurado, Beto, más allá de que lo van a hacer, supongo que se ponga que trabajar mucho más con los pies, este, el campo estaba mojado, el regreso a la la confianza, trabajarla aquí arriba, como tú dices, este, es momento de 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 meterle, de meterme confianza, de de no sé, lavarle el coco, o algo con el estilo, más allá de las cualidades que tiene como como guardameta. Sí, eh, mira, lo que pasa, yo vuelvo a insistir, hace hace mucho tiempo que la parte mental, la parte psicológica es muy importante en los equipos, los técnicos todos debemos de tener una gran parte de, es 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 manejar un poco partes del todo, analizadas por separado, es el análisis que tú como técnico debes de saber y conocer para poderlo aplicar, pero siempre hay especialistas, es decir, el preparador físico, el preparador de porteros en este caso, y en el área psicológico, lo mental, pareciera que no le damos importancia, y hoy no solamente en el fútbol, en la vida, cada vez vemos que hay situaciones, vamos, me voy a ir al extremo, y es un ejemplo que no, quizá no deberían ni de caber, pero hay suicidios, hay muchas cosas que cada vez son cuestiones de mentales, y necesitamos apoyo también en esa parte, reforzar ciertas cosas, ciertas áreas que también podemos analizar, así como uno como entrenador de porteros, analizas un gesto, el juego aéreo, por ejemplo, en la parte táctica yo analizaba el posicionamiento, dónde cobraba el rival, a qué altura iba la pelota, en la parte técnica, si atacó la pelota de manera correcta, la superficie de contacto con las manos, o si era de puños, o si es desvío, si es prolongación, si es rechace, en la parte física, si su coordinación, su juego de pies fue coordinado, si saltó con la pierna correcta, es decir, siempre hay un montón de pequeñas, grandes cosas que tú tienes que analizar, y que puedes ir trabajando en el día a día, para que tus porteros, en este caso, lleguen al cien, el día del siguiente partido, entonces, si es importante esto de analizar, y de buscar la mejor alternativa, en este caso también mental, que le pueda ayudar al jugador, porque no son máquinas, son personas, y sienten, y llega un momento donde, por supuesto, por más acostumbrados que estén a esa presión, de torneos, de liguillas, toda la trayectoria que han tenido, son humanos, y al final sienten, y al final también, este, saben que la afición, si en ese momento no está contenta, no está contigo, bueno, algunos tenemos un, como le dicen en Argentina, un chubasquero, donde todo se resbala más rápido, pero algunos no, y entonces es ahí donde entran estas herramientas. ¿Qué te puedo decir? Que bueno, yo particularmente, en mis equipos, Remenil, Azul Hidalgo, Sub-20, de repente, cuando cometieron un error, lejos de cambiarlo, a veces yo daba esa oportunidad de que lo, alguna, una revancha deportiva, es decir, darle esa confianza, pero hoy los tiempos, no sé si lo permitan, es decir, no sé la presión que pueda tener Joaquín, no sé la presión que ya como institución tienen, y entonces puede ser un poquito complicado. Muy bien, muy bien. Entonces, este, Beto, con tu experiencia, en base a tu experiencia, lo que viviste como jugador, auxiliar, entrenador, la caballa de Cruz Azul tiene futuro, está bien defendida, solamente hay que tener paciencia, en un grande, hay muy poca paciencia, eso es claro, es clarísimo, en un grande, quizá, quizá, allá, estemos viendo los últimos partidos de Sebastián, no lo sé, pero, tú dirías que la campaña de Cruz Azul tiene futuro, tiene futuro con estos dos muchachos, y quizá los que vengan atrás. Mira, Edgar, tiene futuro, pero ¿sabes cuál es el gran problema? El presente. Tiene futuro, claro que sí, pero no hay paciencia, en estos equipos no hay paciencia, entonces, ese es un gran reto también para Joaquín, porque yo creo que tiene un futuro, el problema es, mira, te voy a contar casos particulares, es decir, nosotros duramos mucho tiempo, porque jugábamos muy poco, casi nada, pero cumplíamos, y el jugar una suplencia para mí con el del conejo en uno o dos partidos máximo por liga, una copa, o en la pre, pre, libertadores, que en ese tiempo, te ayudaba. Pero también, no sé si te acuerdas a un Adrián Cermeño, gran portero, gran, él cometió un error allá en un en un previo, no sé si era liguilla con Morelia, y se fue, es decir, fue de los pocos partidos que jugó y tuvo que salir de la institución, es decir, futuro tenía Adrián, por supuesto, en la institución, pero a veces los tiempos no te dan, ese es el gran reto que yo creo que en este momento tiene Joaquín, el conejo y toda la directiva, este, en este momento, en el arco, porque futuro hay, pero Cruz Azul no tiene, no puede pensar en en el futuro, tiene que pensar en en que el siguiente partido tiene que ganar, y quien esté en la portería tiene que responder, no hay margen de error, no es un equipo donde se te pueda permitir, volvemos a lo mismo, que cometas errores, este, semana tras semana, entonces, sí creo que hay futuro, pero no sé si haya paciencia, entonces, si si a mí me preguntas ahora del otro lado, si tienen que estar viendo ya alguna expresión de 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 algún de algún portero, en caso de que no no les llene, pero vuelvo a insistir, ese es a futuro, ahorita al equipo, a la afición, que es lo más importante, son los peligreses de cualquier de templo, de cualquier religión, no los no los puedes convencer de con el discurso de que hay futuro en la en la portería, lo hay, son dos porteros jóvenes, capaces, y que seguramente les va a dar, si no en Cruz Azul, en otro equipo, seguramente, el problema es ahora, el problema es que el siguiente partido no hay margen de error, entonces, esa presión, sí será bien interesante saber quién va, porque, ojo, se está diciendo que es Sebastián, pero si si Andrés se equivoca, que esperemos que no sea el caso, porque a los dos, créeme, los conozco, les tengo mucha estima, yo estoy hablando ahora, no como su amigo, ni como su ex profesor, ni nada de eso, yo estoy hablando como un profesor externo que ve las cosas desde fuera, yo les decía, a lo mejor son grandes personas, muy buenos muchachos, mucho futuro, pero a mí me gustaría verlos crecer en Cruz Azul, y que el que le toque, si es Andrés, porque decía, la presión está para Sebastián, pero si Andrés, por ahí no le va bien, se van sobre los dos, entonces, yo espero que por el bien de la institución, la cual yo quiero mucho, le debo mucho, a la afición, que yo sé que también como técnico, muchos no nos quieren, pero yo a la afición, al equipo, a la institución, le tengo un gran cariño, y mis hijos lloran cuando, cuando las cosas no van bien, entonces, yo deseo que les vayan muy bien a ellos, como, como, como porteros, y al equipo en general, pero la presión, Edgar, es, es, no, no es nada más Sebastián, también la va a tener Andrés, entonces, será un gran reto para, para el cuerpo técnico, este siguiente partido, ahí en el arco. Perfecto, pues, como siempre, Beto, un, un gusto, un gusto haber hablado contigo, un gusto, este, saber que estás bien, ahí anda, ahí anda el Beto, esperando una, una buena oportunidad, ya tiene mucho que aportar para el fútbol mexicano. Ojalá todo salga bien para la máquina, Beto, y estamos al contacto, estamos al pendiente. Muchas gracias, y nuevamente, pues, ahora sí que, un gusto estar ahí contigo, platicar de, de, de cosas que nos apasionan, como es el fútbol en general, y de los porteros en particular. Les deseo mucha suerte a Andrés y a Sebastián, que les vaya muy bien, que, que, que cierren bien lo que resta del torneo, que todavía queda mucho, y, y que, esto de buscar otro portero quede en el olvido en un par de fechas, que, que tengan buenas actuaciones, y que generen confianza al equipo, y a la afición, que vuelva a asistir, es lo más importante para cualquier institución. Perfecto, Beto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.